Saludamos vía Zoom a Mauro Andino, el es cofundador del medio de comunicación digital Desalineados y además también experto electoral. ¿Cómo está Mauro? Bienvenido a nuestro espacio de información y entrevistas desde Guayaquil. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos ustedes. A las órdenes. A propósito de que usted es experto en materia electoral, en este post-debate, a propósito de lo que vimos este día domingo último, ¿los siete candidatos pudieron, desde su punto de vista, canalizar o más bien ratificar la intención del voto para el electorado de este próximo domingo 20 de agosto? Creo que primero hay que analizar desde distintas circunstancias la estructuración y el desarrollo del debate. En un primer momento me parece que no fue del todo pertinente el rol que cumplieron los moderadores del debate porque me parece que empezó a proyectarse una especie como de toma de elección a nivel escolar cuando se interrumpía a cada momento a los candidatos a la presidencia de la república. Luego creo que eso entendieron quienes conducían el debate, ya no interrumpieron como lo estaban haciendo al inicio. Esto tampoco es culpa de ellos, sino de quienes les indicaron la metodología del mismo y que era obviamente pues el comité de debates quienes organizaban esto. Segundo, creo que los candidatos a la presidencia nos quedaron debiendo, en términos generales, el cómo van a hacer las cosas. En el diagnóstico creo que todos coinciden, es decir, en los qué es. El tema de seguridad, el tema de empleo, el tema de salud pública, pero en el cómo lo van a hacer me parece que hay varios vacíos de dónde van a sacar el dinero, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, es decir, esas cuestiones quedan en el aire. Tampoco se señaló el con quién lo van a realizar, es decir, cuáles van a ser sus equipos, si van a tener actores del sector público con experiencia en administración o solo actores del sector privado o va a ser una mixtura, gente que ha tenido trayectoria política o no. Esto en ningún momento se topó y tampoco se establecieron objetivos enlazados a plazos fijos, es decir, ponerse tiempos.